Panta Andaba la chachalaca por las orillas del río Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba la chachalaca Andaba la chachalaca por las orillas del monte Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba la chachalaca Andaba la chachalaca por las orillas del cerro Andaba la chachalaca por las orillas del cerro Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba la chachalaca Andaba la chachalaca por las orillas del cerro Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba enamorada con el pájaro tildio Andaba la chachalaca Andaba enamorada con el pájaro tildio 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 Andaba enamorada con el pájaro tildio